¿Qué tal mi gente? Seguimos reaccionando a cosas lindas de Perú. Empresarios franceses vienen por esta mega oportunidad en el Perú. Vamos a ver de qué se trata el video. Deja tu like, suscríbete. Y este video me lo mandó Joaquina Díaz desde Perú y me dijo que reaccionara a él. Vamos allá mi gente. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitará nuestro país en septiembre próximo acompañado por un grupo de empresarios interesados en invertir en el Perú. Acabamos de terminar una reunión con empresarios franceses interesados en invertir en el Perú, y muchos de ellos vendrán al país en septiembre con el presidente de Francia. La presidenta realizó este anuncio tras sostener una reunión de trabajo con más de 60 empresarios agrupados en el Movimiento de las Empresas de Francia, MEDEF, en el Circle de L Union Interaye, en París. Durante la cita estuvo acompañado por los ministros de Economía y Finanzas, así como por el embajador de Perú en Francia, Rolando Ruiz, y el Asesor de Asuntos Internacionales. Buena impresión. La presidenta dijo que los empresarios e inversionistas europeos ven con gran optimismo el presente y futuro del Perú. Aquí hay un gran optimismo sobre el Perú en los empresarios franceses y estoy seguro de que cuando esté en España el lunes y martes habrá la misma impresión de un país que adelanta, que se mueve. La mandataria refirió que los empresarios de MEDEF mostraron un gran interés por ejecutar proyectos de desarrollo en el Perú. Estamos hablando con algunas empresas, sobre todo de ferrocarril. Señores, yo se lo dije en varios videos, que Perú se volverá una potencia mundial. Hay muchos países observando cómo se está desarrollando Perú. Las oportunidades que ven esos países de las grandes cosas que hay en el país es impresionante, señores. El ruido político que preocupa a muchos comentaristas en el Perú aquí no tiene ningún impacto. El ministro de Economía y Finanzas acompañó a la mandataria en la reunión con el grupo de empresarios franceses donde expuso las fortalezas de la economía para captar nuevos inversionistas. El crecimiento del Perú en los últimos años ha destacado en la región por el buen manejo de las políticas macroeconómicas. Expectativa. Por su parte, el representante de empresas del MEDEF, Gerard Wolff, destacó la presencia de la mandataria peruano en Francia y adelantó que entre los empresarios que visitarán el Perú figura un grupo de inversionistas que ofrecerá soluciones sostenibles y de gestión ambiental. Vamos a hacer una delegación con el presidente, Emmanuel Macron. Las empresas francesas tienen soluciones sostenibles para todas las cuestiones de desarrollo del ambiente. Vamos a acceder a la invitación. En tanto, Carlos Duran, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, que también participó del encuentro, dijo, nos llena de optimismo, pues la presidenta ha motivado a las empresas francesas para que nos visiten. En la Cámara de Comercio de Lima apoyaremos para que los empresarios obtengan todo lo que necesitan de nuestro país. Reunión con el BID. Horas después, la presidenta dialogó con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Ilan Goldfagin, sobre el apoyo de este organismo a los programas de agua y alcantarillado que impulsa su gobierno. La jefa del Estado también sostuvo ayer una reunión de trabajo con su homólogo de Guatemala, Jimmy Morales, con quien acordó profundizar las relaciones bilaterales y abordó los distintos temas de interés común. América Latina urge crecer. El Perú y América Latina necesitan crecer entre 5% y 6% anual a fin de recuperar el tiempo perdido y generar los puestos de trabajo que necesitan las mujeres y los jóvenes para prosperar. En América Latina se ha perdido mucho tiempo al no crecer suficiente. Felizmente, el Perú en los últimos 20 años ha tenido una buena tasa de crecimiento y ahora estamos con la sólida esperanza de poder recuperarlo y ya lo estamos logrando. Es fundamental eso porque si no, no se crean los puestos de trabajo que necesitan las mujeres y los jóvenes, expresó la jefa del Estado. Bueno, señores, esto es una locura. Se sabe, señores, que el país tiene su alta y su baja, pero créanme que hay muchísimas cosas buenas que se están cocinando, señores. Me gustaría saber tu opinión respecto a lo que dice este video. Déjame tu comentario. No te vayas sin dejar tu like. Así que ya tú chau. No te vayas sin dejar tu like.